Música Música Señores, cantarte hoy os bendito, levantar mi alma y mi voz. Tu eres grande, Señor, el infinito, que a ti traigo, Señor, mi corazón. Llevo que tu fiesta me has salvado, levantando las cadenas de santar. Y tu santa, tu hielo, mi vida entera, de alegría, de gozo y de paz. Gloria a Dios. Salvaré, voy al alma, a Jesús mi Salvador. El enemigo de mi alma, al Espíritu. Llevaré, elevaré al que vive sin sol. Y que todos discutemos de su grande salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Siento un gozo y despliegue que me margará, y mi alma se estremece sin cesar. Cuando siento de su mano las caricias, el fin Cristo venga me dejará. No te cae a la mano lo que me ha dado, cuando en mi tierra llorando me encontró. Es el Dios que en la mano amó rosa, y en su gracia feliz al cielo voy. Cantaré con el alma a Jesús tu salvador, en el dueño de mi alma eres mi Dios. Lleva a Él y al reino al que vive sin su amor, y que todos disfrutemos de su grande salvación. Amén.